Cuando era chiquitito Estaba en fútbol Ahora que ya estoy grande Ay, me gusta más el rol Las locuras de Miguel Las locuras de Miguel Las locuras de Miguel Las locuras de Miguel De chiquito me gustaba Jugar a las escondidas Ahora más me gustan Los besos y las mordidas Las locuras de Miguel Las locuras de Miguel Las locuras de Miguel Las locuras de Miguel El día que yo me muera Mi velorio será un fiestón El novenario fue una pachanga A cabo de año un reventón Las locuras de Miguel Las locuras de Miguel Las locuras de Miguel Las locuras de Miguel En vez de flores me traigan vino Y me lo echen en garrafón En el infierno con el diablo Me va a poner un cuedón Miguelito Miguelón Está loco de rebate Les aseguro que no estoy loco Lo que les canto será realidad Miguelito Miguelón Está loco de rebate Les aseguro que no estoy loco Y a mi pachanga Los voy a invitar Miguelito Miguelón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!